Los tienes encerradas como prisioneras. ¿Y esas caras? Mírate un amante. Te amo, mi amigo. Te amo. Me violaron. Mi misión es protegerlas. Mi mamá me impuso a Fernando. ¡Ay, mi hijo! Fernando y yo jamás hemos tenido relaciones. Tú terminarás amándome al precio que sea. Tú eres la que te olvidaste de mí. Ese desgraciado está bien casado. Yo lo maté. ¡Yo tengo todo el derecho del mundo! ¡Vente! Aquí, ante tu tumba, te juramos que vamos a vengar tu muerte. ¡Te lo juramos! Muy pronto vas a pagar todo el sufrimiento que has provocado. Así que usted es la viuda de Lizona. Mis nietas son mi más grande tesoro. Bernardo, las ha adorado. Tenemos que hundirlas. Así como Bernardo Lizona unió a nuestra hermana. Esa va a ser nuestra venganza. Las vamos a seducir. Las vamos a enamorar. Y luego las vamos a botar por ahí como si fueran unas... Eso es lo que vamos a hacer. ¿Qué hace usted aquí? Necesitaba verte. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Me olvido a ti mucho! ¡Claro que estoy hablando de Lidia! ¡Ende está querida Lidia! ¿Me estás oyendo? ¡¿Sabes qué?! ¡Ey! ¡Claro que te estoy oyendo! ¡Entonces conteste! Pero seguro que esta es otra de tus alubadas. ¡No! ¡Es la verdad! Nuestra hermanita se está viendo pues con un hombre. Yo estoy preocupado. Mírate si comete una locura. Digo, si no es que ya la cometió. Digo, si no es que ya la cometió. Mi tesoro valgo mucho junto a ti y soy muy feliz contigo vales mucho para mí con mi corazón te digo al mirar este pan está delicioso. Delicioso. No, no, no. Un momentito, chavacas. No, no. No coman pan. ¿Por qué? Ensebraditas y gordas nadie las va a querer. ¿Entiendan yo? Se invoca, don Agustín. Aunque mi mujer estuviera gorda yo la seguiría amando como siempre. Bueno, está muy bien. Tienes razón, Sofía. Este pan está delicioso. Maestro, lo quiero. Miren, muchachos, lo que estoy preparando. Un pastelote para el cumpleaños de su hermana. Hasta ustedes se lo van a... ¿Y esas caras? Pues ahora, ¿qué traen? Pues que es que Livia... ¿Que es que Livia qué? Pues aquí. Que el Oscar quiere decirte algo. A ver. Mira, Juan. Debes saber que Livia... Livia tiene un amante. Ya no quiero seguir engañando a mis hermanos. No se lo merecen. Nosotros siempre nos hemos contado todo. Nunca ha habido mentiras ni secretos. Ay, Bernardo. Tengo miedo. No. No tengas miedo. No. Ni dudas. Mi vida. Pase lo que pase. Nunca desconfíes de mí. Nunca. Espérate, Juan. Tienes que escuchar a Pina López. Nada más porque estás hablando de nuestra hermana. Porque sé que la amas tanto como yo la amo. Por esta vez te voy a perdonar. Por esta vez. Bueno, ¿y ustedes? ¿No se han dado cuenta de que esta casa huele a ancianos y a quedadas? Pues yo no soy ninguna quedada. O por lo menos no por mi voluntad. Bueno. Lo que pasa es que mi mamá nos tiene encerradas y aquí faltan... ¿Qué haces? Hombres. ¿Qué haces, Ximena? Me estás mareando. Allá todo sí se ha hecho el desayuno encima. ¡Ay, no! ¿Por qué siempre te estás quejando de mi mamá? ¿Ya? Su única preocupación es cuidarnos y protegernos. Pues sí, pero a costa de qué no podemos ni asomar las narices a la calle. Ni las narices ni otras cosas. Por el amor de Dios, don Agustín. Abuelo, si te oye mi mamá... Pues que me oiga. Yo solamente digo la verdad. ¡Qué tontas son! Pónganse listas. Mira, hoy en la noche vamos a tener una fiesta. Pónganse vivas. Al primero que pase lo agarra, se lo llevan al oscurito y cuando ya lo tengan allí fijo, ¡borras! ¡Aguas! Aguas. Pues aunque no quieras escucharme... Ya te lo advertí. Mira, Juan. Livia... Livia lo tenía muy guardadito y como entre el cielo y la tierra me han dado oculto, pues hoy se le acabó el misterio. Oscar, escúchame bien. ¿Estás seguro de lo que estás diciendo? Porque hablar es muy fácil y levantar falsos también. ¿Pero qué te pasa, imbécil? ¿Me crees capaz de inventar algo tan grave en contra de nuestra propia hermana? ¿Qué pasa si ustedes dos no ven más allá de sus narices? Tú, Juan, aquí en Cerrado te ves esta bendita panadería. ¿Y tú? Amasando aire mandilón detrás de esa golfa en la cantina y te estoy hablando, hombre. Yo tengo la verdad y ahorita mismo les quito la venda de los ojos. ¡Cállate, Oscar! Que no te das cuenta que es vergonzoso lo que estás diciendo. ¿Por qué voy a callarme? ¿Por qué quieres que me calle, ah? ¡Claro que es vergonzoso! Y no me importa. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué, Juan? Más vergüenza de enviadarnos que el simple hecho de no poder dedicar, cuidar la húdga de nuestra hermana, caramba. ¡Que te calles, maldita sea! ¡Que lo advertí! Juan, ¿qué te pasó? ¡Quítate! ¡Esto es el trastillo! ¡Suelta! ¡No puedes hablar de tu sueño! ¡Suelta! ¡Oye, qué maldita madre! ¡Que aún te vas a no te acabo de decir todo! ¡Dígame, Juan! ¡Me callamos! ¡Va! ¡Juega! ¡Cálmate, Juan! ¡Se lo advertí! ¡Sabía que no me ibas a creer! ¡Pero tengo pruebas! ¡Tengo pruebas, ama! ¿Puebas? ¿Qué pruebas tienes? ¡Habla! Por el amor de Dios, papá. ¿Qué no tienes de esencia? ¿Qué? Moral. ¿Moral? ¿Tú me hablas de moral? Lo que me hace falta es un repelente para las amargadas como tú. ¡Psss! Eva, ¿cómo puedes permitir que mi papá les hable hacia mis hijas? Bueno, señora, usted conoce a su papá. Él no le hace caso a nadie. Es un viejo loco que no está en sus cabales. Es un viejo loco. ¿Qué? Me meteré a un asilo. Solo así podré vivir en paz. Ya vete, no te necesito. Con su permiso. Eres demasiado dura con Eva, mamá. Ella solo se desvive por servirte. Además, el abuelo... ¡Cállate, Sofía! Jamás deben olvidar que son mis hijas. Las hijas de Gabriela Elizondo. Una mujer intachable, gracias a Dios. Y no una cualquiera. Qué bueno que llegaste. Qué bueno que estás aquí para que aclares las barbaridades que está diciendo este. ¿Qué barbaridades? A ver, pues aquí, por hermanos carito. lo miro con el chisme de que... Pues aquí anda con un tipo. ¡Mira nomás! Perdón, mamá, Lidia. Pero pues ya en el pueblo todo el mundo lo comenta. Dale con esa cuchita. Bueno. Lidia. Tienes que decirme la verdad. ¿Y ahora qué te pasa? Es que ya no nos tienes confianza. Te hemos fallado como hermanos. Ya no nos quieres. ¿Cómo no los voy a querer? Y ustedes han sido todo para mí. Desde que murieron mis papás ustedes me lo han dado todo. Claro que los quiero. los amo, pero... pero con él es diferente. Ay, lo amo. Lo amo con todo mi corazón. Lo amo con él, Alma. Juan. Juan, prométeme. prométeme que no le vas a hacer nada. Prométemelo por nuestros papás, Juan. Por nuestros padres. Mira. Por nuestros padres. Te lo prometo. Es cierto. me he estado yendo con un hombre. Y me entregué a él por amor. Él me ama. No, él me ama. Él me ama y yo lo amo con todo el alma. Soy todo para él. Me lo ha jurado cien veces. Yo le creo, Juan. Yo le creo. Yo le creo, Oscar. Creo, Juan. Creo. Es que tú no nos entiendes, mamá. Nos tienes encerradas como prisioneras. Nosotras somos jóvenes, queremos divertirnos. ¿Qué tiene de malo? Tú también fuiste joven, te divertiste, conociste a mi papá. No te compares conmigo. ¿Por qué nos tratas así, mamá? Somos tus hijas precisamente porque son mis hijas. Tengo la responsabilidad de cuidarlas. Una obligación que es un gran peso para mí. Pues, si tanto te pesa, no nos cuides. Mamá. Siempre me exasperas con tu rebeldía. Por favor, mamá. Sofía, eres la menos indicada para hablar. Si tus hermanas están encerradas, ¿tiene algo que ver con lo que te pasó? Lo que pasó no fue mi culpa, mamá. Me violaron. Me violaron. ¿Te puedes imaginar el dolor, la vergüenza, la rabia, la impotencia que sentí? ¿Te lo puedes imaginar por un segundo, mamá? ¿O qué? Yo sí te olvido cuando me trajeron a la casa. Temblando. Sin poder hablar. ¿Y tú? ¿Tú no estuviste conmigo? ¿No fuiste la madre que yo tanto necesitaba? ¿Por qué, mamá? ¿Acaso fue porque te avergonzaba ser la madre de una mujer violada? ¿Eh? Contéstame. ¿Te avergonzabas de que una hija de Gabriela Elizondo hubiera sido violada? Contéstame, mamá. ¿Fue por eso? ¿Fue por eso? ¿Fue por eso? Juan, te juro que se trata de un hombre bueno. Te lo juro. Te lo juro, Juan. Está bien. Si es un hombre bueno. Dime quién es. Dime su nombre. ¡Habla! Antes de que pierda la posibilidad. ¡Cállate! ¡Suéltame! ¡Suéltame! ¿Para qué quieres que te diga? Para que lo mates por haberse fijado en mí. Para eso. Nunca, nunca, Juan, te voy a decir. ¡Libia, ven acá! ¡Cállate! ¡Cállate! ¡No, cuállate! ¡Cállate! 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 Estamos hablando de su hermana. ¡No de una cualquiera! ¡Ella! Es la que tiene que decirnos quién fue el que se la... ¿O a quién se entregó? ¿Qué no se dan cuenta? No sabemos ni su nombre. Ella nos tiene que decir quién es. ¡Cállate, Juan! ¡Deja! ¡Ya estoy hablando! ¡Cállate! ¡No entiendes! ¡No sean brutos! A lo mejor es un gañante que le ha estado engañando nada más. Y si es así lo voy a matar.